¿Qué es la donación de sangre? La donación de sangre es importante porque la sangre no se puede fabricar. El único recurso que tenemos es que el donante venga y dé su granito de arena. Es la única forma para afrontar lo que sea cirugía, lo que sea accidentes, y tener nuestro stock en el banco de sangre. Por eso es tan importante. Las personas que quieran donar pueden comunicarse conmigo o algunas de mis compañeras, si no, a través de Instagram, hemoterapia-firmat, o dirigirse directamente acá al hospital los días martes y viernes a partir de las 8. El martes se conmemora el Día Nacional del Donante de Sangre, gracias a la primera transfusión que hizo el doctor Luis Agote en 1914. La idea del martes es que para toda la comunidad de Firmat y alrededor, se acerquen al hospital en el horario de las 7 y media a 10 y que vengan a donar. La idea es pasar un momento agradable, que puedan donar, que es sencillo, es un ratito, y poder festejar y conmemorar el día. Es un acto sencillo, serán 10 minutitos, 15 a lo sumo, es un pinchazo chiquito, se llena una unidad, no tienen que tener miedo, acá se les va a dar toda la información, en el caso de que vengan y les dé alguna duda y se arrepientan, también se pueden arrepentir y no va a haber problema, pero bueno, van a tener toda la información que necesiten en ese momento para que puedan donar y se sientan seguros, y los vamos a cuidar sobre todo. El stock hoy está muy reducido, hay solamente 3 unidades, hay transfusiones también pendientes que tengo que hacer en este momento, así que estamos medio acotados, por eso también que el martes vengan todos los que puedan. No hay cero negativo, que bueno, ese es el problema nuestro de cada día. La verdad que los cero negativos son muy pocos y los pocos que hay no vienen, entonces también se les pide por favor que vengan por ellos también, porque si el día de mañana llega a haber un accidente o algo, no tenemos cómo resolverlo, no hay forma, porque no hay unidad cero negativa. Es un mito que donar sangre hace bien a uno mismo, en realidad hace bien al que lo recibe, al que está en estado crítico, y a uno le hace bien en sentirse orgulloso de que donó sangre, y que ayudó a 3 personas. Bueno, y los requisitos para donar sangre tienen que tener entre 18 y 65 años, no hace falta que vengan en ayunas, pueden tomar algo, alguna infusión, té, café, nada que contenga leche o grasa, ¿sí? Pueden comer alguna fruta también que se digiere rápido antes de venir. Bueno, la idea es que estén óptimos, bien de salud. Los que tienen tatuajes pueden venir a donar, que eso es muy importante, que por ahí siempre está la duda. Lo único que tiene que pasar un año desde el tatuaje que se hicieron, diríamos, si lo hicieron hoy tienen que pasar un año, ¿sí? Pero pueden venir a donar. ¡Suscríbete al canal!